Bueno amigos, estamos ahorita en otro lugar, un lugar que yo he venido como dos ocasiones es en Fort Island en Crystal River así que hoy día estoy aquí porque quiero tomar los time lapse lo que es el tiempo lapso para la metida del sol así que por eso estoy aquí y vamos también a tomar unos videos con el celular LG V40 para que vean que todavía podemos tomar y hacer videos con el celular así que chequemos, no hay muchísima gente, está seguro así que empezamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estoy buscando un lugar para ver donde me quedo un rato para así ver la metida del sol ya que no hay nada de nube, yo creo que se va a ver bien bonito esta metida del sol y lo voy a hacer solamente con el smartphone, con el celular, con el teléfono celular, el LG V40 para que vean que sí podemos amigos hacer videos con cualquier celular que tú tengas tú puedes hacer contenido ahí para tu canal, ¿no creen así? ¿Qué les pareció esa metida del sol? Bien bonito lo que es la naturaleza amigos, espero que te haya gustado este video, suscríbete para más videos porque estamos yendo, mejor dicho, a la metida del sol. Estoy yendo a algunos lugares para así ver la metida del sol, utilizar también el celular para que vean que sí podemos hacer fotografía y video con el smartphone amigos, de todos modos amigos, nos vemos pronto, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta el próximo video! ¡Suscríbete al canal!